¿Qué tal? Fernando Baltodano. Aquí te muestro, mira, las entrañas del sultanita. Estamos dando su servicio para que quede como nuevo. Sus bolsas de aire, sus activadores, sus muelles, sus panillas. ¡Suscríbete! ¡Súben a la de en medio! Así es la de servicio a esta chulada, ¿eh? Así es, así es. Esto va para el Face. Esto va para el Face. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.